Este combate, conmigo contra Samus, voy a defender aquí el título intercontinental. Después tenemos el Money in the Bank, la del match masculino, que a mí me gusta que lo gana Cody Rose o Ray Wyatt, por ejemplo. Se viene un gran Money in the Bank aquí. Después tenemos un Carmelo Hayes contra Samy Sainz por el título de los Estados Unidos. También tenemos a Randy Orton contra Robert Riggs por el título de la WWE Un Disputer. También a Bailey contra Liz Morgan por el título de los presos pesados femeninos. Y aquí, por ejemplo, si ya Liz Morgan no gana el título, ya no volverá a luchar más si Bailey sigue siendo la campeona. Que va a ser un Fast Contra-Animal, como estáis viendo ahí. Después tenemos a Becky Lynch, que va a defender el título contra Bianca Belair aquí. Después tenemos un TLC match entre Bobby Dash y Drew McIntyre, a ver si puede ganar Drew McIntyre otra vez aquí. Y tenemos por último el ladder match femenino ahí, Money in the Bank ahí femenino. Bueno, vamos ya con el primer combate de Money in the Bank aquí, en Gran Bretaña, como estáis viendo ahí. Voy a defender el título intercontinental en un Extreme Rules Match aquí. En un combate extremo, mejor dicho. Cuántas seguimos ahí, a ver qué tal. Bueno, ya que estamos en Money in the Bank, que son combates extremos, ¿no? Mejor. Y aquí si gana Simms, por ejemplo, ya sería el Grand Slam, que le falta ese título intercontinental en la Simms para hacerlo, ¿eh? Aunque no me importaría que me gana la Simms, de verdad. Ahí estoy yo ahí, como campeón intercontinental. Ok, me queda bien el título, ¿eh? No, yo tengo una idea de aquí, pues, por ejemplo, si en Royal Rumble lo gano, pues ya dejar de ser el campeón intercontinental, porque ya estaría en WrestleMania seguro, sí o sí. Pero bueno, esta es una de mis ideas aquí para mi personaje aquí, y eso. Y tal, ganar Royal Rumble también ahí. Y también el siguiente rival, por ejemplo, si gano yo, pues no sé a quién poner ya. Si a vosotros os ocurre un rival bueno, metidme en los comentarios ahí. Y así, si os gusta este modo universo, dejadme un like para más ahí. Viene el Guerrero Celta Simms. Aunque el calado de Simms me gusta más, ¿eh? No, 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 no. De Valencia, España, pesa en 217 lbs. El campeón intercontinental intercontinental WWE, Luis. Vamos, vamos, ahí. Es que a mí siempre me ha gustado más el título antiguo, ¿eh? Es que le ha corrido a Blanca ahí. Y la bola del mundo esa, sí. De Europa, y eso. Pero bueno, ahí estamos ahí. Sí, exacto, sí. No, la verdad es que la gente, cuando pregunto por la WWE, la gente me dice Samus ahí, que se acuerda de él también. Es el tiempo que llevo aquí también, ya. Lleva mucho tiempo aquí, Samus. Ha ganado bastantes cosas, pero no he crecido nunca a título intercontinental. No sé por qué. Vamos a ver cuando ganó sin querer a John Cena ahí. Vamos a combatele en mesas ahí, también. Que fue el campeón de la WWE, así. Una vez ahí también. Ahí estábamos ahí. Y pum. No recuerdo cuando fue campeón de la WWE, así. Ahora, Samus, la verdad. Pero bueno. Ahí va ahí. Y pum. Y ahora, Samus, cada vez que lucha, da buenos combates, ¿eh? Ahora. No para de perder, eso es lo malo, pero bueno. Una media real, digo. Siempre lo destrozan tú. No te voy a ver el Kaiser, pero lo destrozo ahí. Y ahora vamos a ver qué es el siguiente. A ver si puedo ganar el siguiente combate, Samus, o algo, no sé. No tiene que complicarse de ganar, ¿eh? Uy, 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 uy. Y pum. Vamos a ver. Mira, que si ves, los luchadores, todos son grandes, ¿eh? Y altos, ¿eh? Como Sismus. Muy fuertes también. Vamos a ver, hay dos golfos, por lo menos Sismus aquí. Vamos a ver, gente, venga. Uy, uy, quita. Bueno, y este año, ¿qué quieres que gane el Money in the Bank? En la vida real. Ya, Jey Uso ya dice que va a estar ahí. Y la ira de Valkia también lo ha dicho. Y la ira de Valkia no creo que gane, pero yo creo que ganará Tiffany, a lo mejor. Este año ahí. Si están en el Money in the Bank, si entran en el combate, claro. Uy, uy, mi mamá que no va a Máez, Sosismus, tú. Ahí. Vale, ahí ya estamos, vale. Vale, bien, ahí. Pártala ahí. Y pum, ahí estamos. Bueno, no, 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 no va. No hacemos el momento personal, no sé por qué. Uy, uy, uy. Nada, nada. Bueno, eso iba a hacerlo en directo, pero al final he dicho, mejor lo hago grave y ya voy. Y pum. Pues ya de directo me parece a mí que un poco voy a hacer ya. Salgo por aquí por YouTube de vez en cuando, como siempre. Y por TikTok también, claro. Si no me estoy por allí, voy a seguir por TikTok también. Por mi Saran también, de lucha. Y pum. 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 Ahora sí. Se viene. Claymore ahí. Tres. Dos. Uno. Y Claymore. No, me la escliva tú la Claymore. No, me la escliva tú. Oye. No, no. Uf. Tenacidad, tenacidad. Uno es malo. No, es que tengo la tenacidad, si no. Está gustando el combate a la gente aquí, parece. Ah, es verdad que era combate extremo tú. No me acordaba. Ey. Me ha bajado el jugo, eh. Me había olvidado que era extremo tú. Esto. Mira, aquí sí, me ven. Espera un cubo, ey. No, bueno, voy a por ti. Ey, me la escliva tú. Vale, bien. Pregamos ahí un par de puños ahí en el estómago. Y se viene. Y pum. Ey, suéntale ahí. Vale, ahí está. Absurdido, ahora sí. Venga. Y toma, cubazo se lleva ahí. Entre la cabeza, se ha llevado el cubo tú. Se viene el remate. Y debete ahí, vamos. Uno. Dos. Uy, casi, casi. No se ha rendido aún sin bus. Esto es tan fácil. No, eso fue una mesa, ¿no? ¿Qué? No, me acordaba que era un combate extremo. Toma mesazo, vale. Vale, coge la mesa. Vale, viene ahí. ¿Tú es otro mesazo? Pues otro mesazo. Ahí, allá juega. Voy a intentar romper la mesa. Ahora conseguimos, sí. A ver si me deja. Ahí estamos, vale. A ver, el cubo se quita en medio. Ahí va a saltar Luis, ahí. A ver, Luis Stone. Salta ahí. Ah, es que ya seguimos. Una vez que se ha apartado ahí. Uy, me ha dado tú. Venía por mí directamente. Seguimos, sí. Ojo, rolpin de la nada. Uno, dos, y tres. Ahí estamos. Bueno, hemos ganado así, fácil, con este rolpin ahí. Al final, tú. Eso por apartarse de la mesa, tú. Hay que un combate extremo muy flojo, ha sido. Pero bueno. Es lo que hay. Hay que seguir siendo campeones aquí, como sea. Aquí tenemos este money in the bank. Ahora vamos con el ladder match masculino. Hay quien se lleva este año el maletín aquí. Yo he puesto los que no han ganado aún el maletín, creo yo. Porque Cody Rose no lo ha ganado. Pero igual yo creo que no lo ha ganado tampoco. Y los demás, pues tampoco lo han ganado. El money in the bank aún. Así que se viene un gran combate aquí. Vamos a ver quién gana el maletín este año. Bueno, tengo muchas ganas de este money in the bank de este año también. Lo malo que no será en Europa, pero bueno. El día que pasó fue en Londres. Fue un puntazo de eso. Por fin pude ver un money in the bank en directo. Quien está Santos Escobar ahí. El latino. Bueno, dele un lado, pero bueno, ahí está. Este combate va a durar bastante, ya lo digo ya. Siendo de ocho aquí en el juego, va a ser bastante largo, no más seguro. O no. O igual alguien se escapa y coge el maletín enseguida. Aunque en este modo, no es eso Cody Rose, está teniendo complicado de ganar el título. Por eso al final se ha metido aquí en este combate. Ahora si os sigo el maletín, pues ganar el título. Bueno, pues ya he visto antes en la cartelera que Roman Reyes a defender el título contra Randy Orton. A Cody solo es falta ganar el maletín aquí. O ya lo ganó una vez. No, creo que no lo ha ganado el maletín nunca. Cody. Ahora dos veces sí, ya se ha desarrollado el maletín, pero el maletín no. Uuuuh. Uuuuh. Qué mazo, ¿eh? Cody ahí. Bueno, ya sabéis, si os gusta mi modo Universo, dejadme un like para más aquí. Y suscribíos al canal si no lo estáis. Si veo yo que os gustan estos vídeos, pues ya sabéis cómo va esto. Seguiré subiendo vídeos del modo Universo aquí. Y a nuestro amigo Moss. No sé por qué no usa Triple H a Omos. Seguiré que no le gusta o algo. No sé. Una vida real ahí. Sería un buen candidato para el maletín, ¿eh? Omos también. Por lo grande que es, ¿eh? Sería difícil ahí ganar de, por ejemplo. Aunque Omos como luchador no es muy bueno, la verdad. Omos es uno de mis favoritos, pero mola que hay un chaval así grande como él ahí. Bueno, antes creo que lo gané más que Lesnar en ese año. Se lo llevo ahí. Y viene el Brombreaker ahí, ahora. Ok, está deslizando a todos ahora mismo aquí. ¡Bron Brombreaker! Brombreaker se rompió la puerta y se terrorizó la competición durante su joven carrera. ¿Tando? Bueno, ahora no sé por qué puse a Chavis Bus, pero bueno, aquí está Chavis Bus, sí. Así uno de relleno, como Sancho Escobar ahí. Bueno, lo van a Chavis Bus a hacer raro, ¿eh? Esto. Pero bueno. Todo puede pasar aquí. Y es que Chavis Bus no ha sido campeón mundial. Cofis sí lo ha sido, Vicky también, pero le falta Chavis Bus ahí. O sea, puede hacerle un título individual también Chavis Bus. Que no lo hace más tampoco, ¿no? ¡Chavis Bus! ¡Nuestro JIT! Y yo lo veo como posible ganador este año. Hay un uso. No sé por qué me da a mí que puede ganar ahí. Yo creo que creía una buena historia ahí, ya que fue campeón con Cody Rose ahí. Ya que son amigos, en teoría. Sería una buena historia de que contara ahí con J.J.U.C. y Cody, por ejemplo, con el manetín. ¡Oh, Dragunov también! También es uno de los posibles ganadores aquí. Otro que viene destrozando a todos, como Brombreaker ahí. En su debut va a luchar por el manetín ya, Dragunov aquí. ¡Venga, de Moscú, Rusia! ¡Venga, de Moscú, Rusia! Ya que ganó su combate en Raw el otro día, pues va a estar aquí también. Aunque yo, la verdad, Dragunov y Brombreaker los veo más como campeones intercontinental. Eso sí. Pero bueno, aquí están mientras ven. ¿Cómo veis la historia de Brombreaker y Dragunov ahora en Raw? ¿Me gustó o qué? En la vida real, digo. Está Bray Wyatt ahí. Que mientras podamos jugar aquí con él, yo lo pongo aquí. Bueno, recordadlo ahí. ¿Cómo era? Mira, qué grande, Bray Wyatt ahí. Vamos a cerrar lo que no esté. Lo que parece es lo de Lunker Hoydy y los QR. ¿Os gustó o qué? A mí la verdad que no me están llevando mucha atención, los QR. No estoy siguiendo ninguno. Mejor dicho. Empieza ya el Money Drank aquí. El 24. ¿Quién ganará? Puedes poner en los comentarios a ver quién crees que va a ganar este combate. Ahí. O con quién vais vosotros aquí en este combate. Le va a dar una ojo por la escalera. Toma ahí. Ojo ahí. Y ¡pum! ¡Rollazo! Esto hay que ganar rápido. Si no... Contra a la gente que hay aquí va a ser complicado ganar esto, eh. Ya lo digo yo. ¿Y otra vez, tío? ¿Se choca? Otra vez, venga. Y otra vez, vamos. Venga. Bueno, ¿se ha bugado esto o qué? Ahora tú. No hay problema de chocarse ahí de algún otro conmigo ahí. Ahí vamos, ahí. Y Toma ahí. Con la atropella ahí, Bray Wyatt. Y también me gustaría poner a Bray como campeón intercuentrano. Bueno, o campeón de los puestos pisados también, por ejemplo. Con un título nuevo, pues me gustaría verlo como campeón ahí también. A Bray aquí. Toma ahí. Vamos. Y pum. Vamos. Uy, cuidado. Uy, ahora viene a ser por mí ahí. Pues a la esquina. Uy. Vamos sacando a ir a la grande escalera, tú. Uy, cuidado ahí. No puedes conmigo, hombre. A poco, a ver. Tío, no puedo hacer nada. Contra a Irja ahí. No, muchas gracias. Hay que hacer aquí, ¿eh? Vale. Vamos a seguir bien. Hace el bus. Tiene para afuera, va. Un rato ahí. Vale, bien. Vamos a seguir ahora. A ver, ¿qué le puedes hacer ahí? Y pum, ahí, frontal. Rompe caras ahí. Contra a Irja ahí. Uy. No, pero no quita la escalera, hombre. Me la paga ahí. Me la quita. Cuidado, cuando vamos a seguir con Bray. Uh, la esquina ahí. Ahora. Mira, Codrigo, eso no para de echar por fuera, tú. Está llevando una buena apariencia para este. No sé por qué. He dicho que es el mejor de todos que hay aquí. Ah, viene el dragón ojo por mí. A ver si. Eh, que sube, Codrigo, que sube. Que es con el maletín. Veo como un Bray que sube ahora también ahí. Uy. Bueno, no para, tío. Ahora ahí. No es mal. No, volcó a Dinojo. Codrigo. Tendré un poco de golpe. ¡Pues nada! Estoy solo de abrir allí, en el ring. ¡Una ver! ¡Pues nada! Ahí estaba para Santos Cuadr para pararlo. No me costaba ni un segundo solo aquí en el ring Uy, no, no, para tú Ahora Uy A ver si se pegan o no Ojo, Bellito, Bellito Debe verlo por aquí ahora No, cuidado Uy, uy, uy Se pude ahí la escalera Uy, joder Si gana Bromedic el cuidado Puede ir a por el título mundial que quiera Yo que no subo en el torneo King and Queen Está aquí en el Money in the Ring seguro Para ganar el maletín ahí No, yo supongo que estarán a la vida que está en el combate este Bromedic, supongo Oh, Bromedic lo voy a ir A uno de nosotros estará Estoy más seguro ahí Bueno, cuántas ideas hay aquí fuera, ¿no? Uy, viene Jeyuzo por nosotros ahí Ahora No, pues toma ahí Ahora El Kodi, casi es un 8000 Ahora Ahora Para Jeyuzo ahora Aquí no hay amigos, a veces Aquí no hay amigos, a veces Aquí Kodi Y toma ahí Ahora Uy, casi Si viene Si viene Si se obliga ahí Está allí Jeyuzo ahora Ahí 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 fuera de Arring Tú, qué dilemas ahí A ver Esta espalera Alguien me río Subamos para afuera Venga Un rato Uy, supongo que no hay dos tres un poco Ahí está Arriba de la espalera Ojo Nadie lo ve Uy Ahí está Santos Cobar parado ahí Espérate que lo ha parado ahí Y ahora Me dejamos coger maletín Santos Cobar ahora Ahí Y vamos a hacer tirar la escalera A ver Si puedo o no Y tira la escalera Ahora vamos Mira, que difícil para hacer ganar esto Mira, tú, qué ruido Hace la escalera Se hizo rato Ojo El hijo Viense por mi tienda Ahí a Omos Y toma Roya Vale Ahí tiene que decir Vale Esta espalera Se hace aquí Más puesta A ver Toma Ahí Para Brombre Quirala Y para Omos También Venga Lo partiendo ahí Espalera Tú Muy bien Vamos a ir A ver Brombre Guayate ahí Uy Me apagaba Brombre Esquiel No romp No romp Más No romp Aquí está tu ganador, y Mr. Money in the Bank, Brawn Breaker y Mr. Money in the Bank, Brawn Breaker y Mr. Money in the Bank, Brawn Breaker Bueno, pues aquí seguimos ya, con este combate ahora Carmelo Hayes contra Sammy Zane por el título de Estados Unidos, como ha dicho ahí Samantha ¿Creéis que ganará el título de Estados Unidos alguna vez Carmelo Hayes? O que... Yo creo que sí Yo creo que se lo tiene que quitar a Logan Paul de alguna forma Ya de alguna vez, ahí Si no a él, a Lea Knight Pero yo lo veo como un futuro campeón Aquí, a Carmelo Geis Viene de NXT Para que no lo conozca Viene ser campeón de NXT De Norteamérica también, claro Es un gran luchador, Carmelo Geis A mí me gusta cómo lo hace Así, estilo Ricochet Por ejemplo, parecido ahí Aquí viene el campeón Sammy Zane El gran Slam ahí Bueno, no, agradezco porque no Jeremiah Tiene el título de la ULUULULE Vamos a llegar el campeón Sammy Zane, a ver, ahora Si puedo seguir siendo campeón o qué Lu, 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 Lu Sammy nunca da más de 100% en el reto No, 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 no. Introduciendo al desafiador de Boston, Massachusetts. Massachusetts, weighing in at 210 pounds, Carmelo Hayes. And his opponent from Montreal, Quebec, Canada, weighing in at 212 pounds, the WWE United States Champion, Sami Zayn. ¿Soy yo o estaban abuchando a Sami? O a Samantha, aquí el público, no sé por qué. Hola, Carmelo, no sé. Hola, Carmelo, no sé. Venga, vamos allá. Ahí, ahí, bien. Bueno, yo aquí voy a hacer el cambio en la Jays, a ver si puedo quitar el título a Sami Zayn ahí. Ay, qué pasa. Mira que me gusta más a Sami Zayn, pero bueno. Creo que hay un cambio aquí. De campeón ahí. A ver dónde vas a Sami, por ahí. Bueno, cuando creéis que perderá el título Logan Paul, de los Estados Unidos, tú. Ay, a ver si puedo perderá el título de los Estados Unidos. Ay, no sé hablar, tío. No sé hablar. Ojo ahí, cuidado. Oh, un bombazo, tú. Un Sami. No, no. Este combate era verdad. En la vida real sería un combatazo este. Un Sami sin encontrar a Carmelo hoy. Oh, y que viene a seguir mirando, a ver. ¿Qué pasa? Bueno, tío, no puedo hacer nada. No, tío, no puedo parar a Sami Zayn ahora ahí. No. Cuidado con la Sami Zayn ahí. Ese estoma ahí que no... Bogeado como siempre el otro ahí. Ahí, frente a la cámara, el otro ahí. No sé por qué eso no lo arreglan, tú. Ese bujo ahí. De que eso es todo un ahí pisolado, y no sé por qué. No. A ver. Ahora viene ahí. Vamos a saltar el Carmelo, a ver. Y pum, no ha pillado ahí. Cuánto brazo ahí. Uy, levanto rápido ya. Ahí, la esquina más. A ver. Es que los otros hace que al menos moran, también. Hay alguno. Qué tiene ahí eso ahí. Y... Super 6. Para Sami, tú. No, Super 6. Ay, ay. Se quitar el medio, tío. Ahora sí. Y me ha ido. Y se aparta, tú. ¿Me ha caído, Wens? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Wens sube ahí, que viene Wensharing, tú. Tienes un tag team, ¿eh? No sé dónde iba, tú, Wensharing. Y pum. Vamos a ir. Por ahí, la mesa. Ahí, con el piquito de la mesa, tú, Wensharing. En la esquina ahí. La verdad que el Camino Fitz parece el fan del balance de esto, ¿eh? Con los gestos que hace ahí, la ancha que tiene ahí también. Parece que le gusta ahí. Y Super 6 ahora sí. Un poco la pierna ahí, a ver. A ver, a ver. Y Bruce, toquen el bone ahí. Ahora. Uf, menos mal, tú. Está complicando el combate, ¿eh? Para Carmelo ahora, parece. A ver qué hace Sammy Sein ahí, se lo piensa. Va por él. Y para afuera, Sammy. Ahora, por tanto ahí. Es casi difícil creer que esta robería épica comenzó, como cualquier otro. Bueno, salta ahí. Uy. Ven aquí, Sammy. A ver. Fíjate. Vamos a saltar ahí, Carmelo. Y tú vas a matar, se me va a matar tú. Se viene el remate, va de Carmelo ahora. Sí, para Sammy. Ahí está. Y pum, ahí. ¿Vas a tener a cabo eso, tú? Uno. Dos. Uy, casi, casi. Gana cálmelo, tú. Casi tenemos un nuevo campeón aquí, en los Estados Unidos, ahí. Uf, nada, nada. Y toma, en la cara ahí. Entonces la tomas ahí. Uy, ah, me lo esquivo ahora. Ahí. Y desde ahí, uf. En el final del ring, tú. Eso tiene que dolar ahí. ¿Ahora sí? No. Ahora, ya está, tú. No lo hago. Creo. No sé qué ha sido suelo, ¿verdad? Vale, bien. Vamos para ahí, Carmelo. Ahí. Sube nuestra serie, ahí. Oh, viene por mí, Sammy, tú. Ahora te va a estar más ahí, Sammy. Lo esquivo ahí. Y... Pa' atrás ahí, tú. Bonito combate, Sammy, sin hora. No, tarda ahí. Oh. Takedo. The coach at once. Zane's got it in. Is his opponent going to top out here? It's locked in tight. Can sit? No. What a reversal. Incredible. Oh, a numbing blow to the chest. Oh, man. Right to the arm. Hyper extend your elbow. How's that for a count? Was ready for that? Quick exchange of count there. Oh, man. Pasta la turnera de Sammy, tú. Pa'l Carmelo. A ver si ya dejó de aquí que eso. Cuidado con la cuenta, a ver. Puede perder Carmelo, ahí. Uno. Dos. Y tres. Y gana Sammy, tú. Sigue siendo el campeón de Estados Unidos aquí, Sammy Sin. No podió Carmelo Hayes y tal vez ganarle. Pero esa patada ha sido de la edad, tú. ¿Qué me ha hecho ahí? Esa figura de aquí, tú. El campeón de Estados Unidos aquí, Sammy Sin. Y ahora va a defender el título de la WWE Undisputed, Roman Reigns, contra Randy Orton. Lo vi por ahí. A ver. Si puede ser otra vez campeón mundial, Randy Orton. Iba a tirar el récord de John Cena y de Riffler ahí, a ver. Bueno, mejor hice el récord de Riffler, de títulos ahí conseguidos, sí. Randy Orton, yo sé que más días lo ha tenido, pero Riffler es el que más veces lo ha ganado, sí. ¿Qué os gusta más a vosotros? El que más veces lo ha ganado o el que más días lo ha tenido? A mí la verdad que me gusta más las veces que lo ha ganado, eso sí. Como John Cena o Randy Orton, por ejemplo. Que no sé si lo ha ganado aquí, Randy Orton, no sé qué número sería, si el 16 o el 15 por ahí, no sé. No sé más que el 16 a lo mejor. Pero bueno. Muchos titulos ha ganado Randy Orton aquí en toda su historia, la verdad. Es una leyenda. Todo el mundo lo conoce a Randy Orton aquí. Entra el jefe tribal, Roman Reigns, que aquí aún sigue siendo el campeón. Y aún no se ha ido aquí. Y aquí sí que lucha todos los meses, aquí. Pero entra solo, creo, Roman Reigns. O con Paul Hyman, no sé. Bueno, en Navidad, ¿cuándo queréis que volverá Roman Reigns? ¿Volverá para San Bernardam? ¿O ya para Super Series o algo por ahí? Ok. ¿Va a ser un Wargames entre San Juanos? ¿Va a ser un campeón como Cody Ross que como Roman, que sería poco? Eso sí. Pero ha sido un gran campeón, Roman Reigns, eso también. Ha sido histórico la caja de aquí. Pero bueno, si hubiese ganado Roman Reigns aquí en Wrestlemania En estos dos meses no hubiese tenido al campeón Y ahora por ejemplo si hubiese estado el campeón luchando Que es Cody Rose ¿Qué os parece la nueva de Bloodline de Sochi Kua? A mi la verdad que no me gusta mucho Demasiados amóganos Están saliendo por allí Y por aquí Y por ahí Se ve que tampoco le gusta mucho Paul semaine Que el que vuelva cuanto antes de Roman Reigns O que la revela de Jeyu se parece ahí Bueno ya si, si os gustan estas... Bueno, bueno, en el mundo de unir eso Deja un like para más Introduciendo al retorario De St. Louis Missouri Deja de 275 lbs El viper, Randy Orton Y su oponente de Pensacola, Florida Weighing in at 265 pounds He is the undisputed WWE Universal Champion Roman Roman Reigns I have a feeling we're about to see a classic, gentlemen You can see the desire in these competitors' eyes Reflected right back at them In the shine of that championship's gold This is what we've been waiting for Let's go Let's go Let's see if I can win Randy Orton Let's go Let's go Este es el modo unión que es suyo Ahí está poco a poco Randy Orton ahí A la mano ahí Ha empezado bastante mal Roman Reigns en el combate Parece Contra Orton ahí Oh, está en la nada Para hablar Que le entro Orton haciendo ese golpe Yo ahí a la esquina ahora Y uff La cara contra la almohadilla ahí Y ahora golpes ahí en la cabeza No, nunca ahí O sea, ha despertado ahora a Roman Reigns Falta tú Pasaba muy bien Randy Orton Pero ahora está a través de Roman ahí Ha todo peor ahora No, sumisión no Vale, me marqué pronto La sumisión esta Vale, bien Sale fácil Orton de la sumisión ahí Y superse ahí De nada Levanta hombre Seguí tumbado Uh, otro más Sí Hora de Roman Reigns a Randy Orton Eh, claro Lleva con la cuenta ya ¿Dónde va tú? El pronto Vale, así no A ver Va a ser Randy Orton ahora ahí Hay un poco de cuerda en la cara Hay un poco de cuerda en la cara Mira por Gemma tú ¿Qué haces, eh? Se lleva un golpe ahí por Gemma Por... Ahí está el rey poniendo otra vez la almohadilla Vale, bien Vale, bien Haciendo un comparte duro, eh Gente de Randy Orton y Roman, eh Sí Comparte físico ahí Y tres, ahí Pesado polvo, ¿verdad? Vale, si no es ahí a Roman Ahí arriba, a ver Uy, pero vale ¿Hace algo? Bueno, para tú No me ha dejado hacerle nada ahí a Roman Reigns No Vale Casi contra la esquina Casi No, me ha dejado la tu Ahora, ahora ¿Te vas a jugar a Randy Orton? Uh, se me ha dejado la... Se me ha dejado la nada No se me ha dejado la tu Ahora No puedes sacar el puño ahí No te vas a dejar la nada Vale, le ha dejado la Randy Orton, parece Bien ¿Te vas a jugar a Roman ahora? No, tío Bueno, para tú ¿Qué pasa hasta ahora? Uy, se me va a dar a Roman para el Spiel Se viene ahí la primera Spiel Ahí va Y Spiel de Roman Reigns para Randy Orton ¿Puedo salir Randy Orton de aquí? Uh, menos mal, ya salí yo De la cuenta tú Por poco No he punto de perder a Randy Orton de ahí Vamos a saltar Roman, que raro Un codazo para Randy Orton O sea, Randy Orton no puede hacer nada Porque se lo para todo Y Roman puede hacerle todo, ¿no? Muy bien Ok, Roman está muy chetado aquí Uf, menos mal Es que voy a ir Randy Orton a Roman Ahora, menos mal A ver ahí Va a hacer una cosita Va a sacar un palo ahí Que ando por aquí Uf, casi tú Porque es un... Pero eso no era un 3C match A mí me acuerdo No, Randy Orton no Gracias, gracias Aunque Randy Orton no Ha dicho tú Por quitarle el palo ahí Se ha puesto nervioso Randy ahí Se ha vuelto a Randy Orton Hill Como todos queríamos ahí Uf, vale No ha parado Tanta Roman Reigns ahí A ver El baltón con el recaogo Ahora sí, no recaudará nada para Roman Ahorita, va a cuenta, no está ¿Litro? Dios, ¿dónde está ahorita? ¿Se está poniendo ahí o qué? La esquina, eso sí Debo poner ahora, justo, ¿no? Cuando haga la cuenta grande de Orton, ¿no? Uf, y me da, tú, otra vez Cuando juegues, vuelvan ahí La imposible para la gran de Orton se rinde ahí, ya Me da cuenta Juego que quería ganar a Roman y se ha ganado Por culpa de la brito de Itu Ahorita, ahorita, ahorita Y no ha hecho la cuenta de la brito Porque no ha querido W.W.E. UNIVERSAL CHAMPION HURA 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 ARGONIA What a win for the champ As he retains the title He's definitely fought to keep his championship And that's something he should be really proud of ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Este año es complicado. Hay quien gana. Vamos a ir en el juego. No sabía quién ponerlo ahí. Sube, sube. Que no, que no. Ven aquí. Y para abajo. Tengo patada. Tengo que poner la callao ahí. Y toma, vale. Vale, saltar. Creo que sí, ¿no? Tengo que tener el salto para luego ir. Y planchita ahí, para aquel. No hay nadie aquí ahora, eh. Se están vacillando todos ahí. Para afuera, vale. Corre, corre, corre. Sube, que no hay nadie ahora. En este momento, va. Sube, vale, maletín. Es que no viene nadie. Ah, ya viene el salto, tío. Ay, esto ya voy. ¿Eh? Ahora, tío. Seguro que hago eso o algo. Ah, tío. No puedo hacer nada. Uy, me pasa ahí, ¿no? No puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada. He visto un palo volando por ahí. De los tantos, a veces. Ah, sí, sí. Tanto ha sido muy rápido de combate. No sé por qué. No puedo hacer nada así tan pronto. Uy. A ver si me da con el palo, tú, güey. No hay que ir a San. No está bien, hombre. No entiendo. Ahora hay maletín Papier Niven, parece. No, ah, sube. No, no sube. No, claro. Uf. Ay, está flotando. Está flotando Papier Niven. Está flotando ahí. Mani, a ti. Segundo bosque que encuentro ya hoy. No, no sé por qué. Empecé a ver si estaba fuera del link, ¿no? Estoy ahí. Uh, lo veías ahora. Ahora sí, estoy fuera. Mira, con lo rápido que se ha dado antes, lo que está costando ahora ganar, maletín tú. Esto no tiene punto de intermedio, parece. Uy, ¿no le va a arrosar? ¿Por mí o qué? Uy, menos mal. Me ha malado. Mira, mira. Ahora, mira, mira, mira. Qué malo, amigo. Por ahí. Vale, voy a ponerme un poco más al medio, así me deja. Un poco. Vale, ahí. Vale. Vale, y toma ahí. Vale, sube. Tío, que rápida es el ángel, de verdad. Está porque hay maletín ahí un poco. Vale, tío. Viene por mí. Vale, queda un hueco. Corre. Y hemos ganado tú, en maletín. Menos mal. Ahora sí. Ahora no, Tiffany en maletín. Vale. Así, sí. Aquí es tu ganadora. Tiffani Stratton. Una nueva nueva money-in-the-bank match y una nueva contracta.